Just a valley 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 Kiko 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 K Que tú, que tú, que tú y que tú brujengili como tú 整a no sabes la luz abora y quito como tú sólo se más que que tú y que tú y que tú que tú y bo dime que tú como tú como dime que tú yo sé más que que tú y más que tú y más que tú que tú y que tú Y pobrequito como tú, que no está de silaú, pobrequito como tú Y yo sé más que todo, sé más que nadie, sé más que tú Y que tú, y que tú, y que tú, que tú, que tú Y pobrequito como tú, que no está de silaú, pobrequito como tú Yo sé más que tú, más que tú, más que tú, más que tú Y más que tú, y pobrequito como tú Que no sabe de ti a uno Por el guiso como tú